Desafortunadamente, pues él cayó de una canastilla de una grúa, una grúa que bueno, hasta cierto punto el brazo mecánico sube a una cierta distancia, pero como no les alcanzaba este brazo mecánico para llegar al punto donde ellos querían hacer esta reparación, pues le colocaron a la mexicana una escalera, una escalera de esas de aluminio amarrada, y pues dijeron, bueno, subimos el brazo, la escalera tiene que llegar al final y de ahí que el trabajador se suba, manda fulano que es el flaquito, no pesa, échale.